Caminemos juntos en comunión, participación y misión. Contagiemos a otros la alegría de la fe. Participemos del mes misionero. Buenas tardes, queridos hermanos. Con la más cordial bienvenida, le recibimos en la Casa de Dios para celebrar la Santa Misa en el 31º Domingo del Tiempo Ordinario. Dios, en su infinita misericordia, siempre perdona nuestros pecados. Ansiosos de encontrarnos con Dios y recibir muestras de su misericordia, iniciemos con devoción la celebración de estos misterios. Nos colocamos de pie. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Y que las puertas de los cielos sean abiertas, y de virtud mi alma se ha llenado. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Un feliz domingo para todos. Gracias. Tengan la bondad que quienes se encuentran aquí conmigo en la parroquia, se sienten un momento, para que escuchen las intenciones de la Santa Misa. Hoy oramos por la salud de Anita Moscarella, la salud de Marta de Fernández, la conversión de Laura Victoria Franceschini Galindo, su protección, a Samir Arcángel por la familia de Núbila, por el cumpleaños de Ladi Parra. No sé si está aquí mi amiga Ladi, vino a misa, pero que deben venir hoy. Dios la bendiga. Salud y protección de toda la familia Rauber, especialmente Doña Melba, liberación y retorno de Christopher Holder, salud de Isabel Oviedo de Múnera y de Amparo Montero, hoy domingo a Jesús sacramentado de la familia López Peña y Katia López, la protección de la familia Peña Maestre, a Dios y a la Virgen, las intenciones de la familia Guarín Martínez, la salud de Ana Pertuz, la salud de Marisa Díaz y su hermana Evelia Castro, Sergio Olver y Julio Chagüi, Estefani Martelo, las hermanas María Carolina y Ángela Patricia de Isaporo, sus intenciones, Doña Judí Esther, mi madre, acción de gracias por la salud de Clarice Herda, el proyecto Villa Clara, al corazón de Jesús y María, la protección y bendición de la familia Costa, Don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia, las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina, la salud de Marco José Ahumada Sandoval, las intenciones de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana, e intenciones de Doña Fabiola, su esposa y madre, intenciones y proyectos de las familias Morales, de Sergio y Chagüi Ahumada, familia Cuomo, Don John, Doña Mari, por Doña Clara Inés García y Rodríguez, su salud, y benestar de la familia García Rodríguez, Cormani y del Hierro. Hermanos difuntos, Beni Bojanini, Inés San Juan de Barrasa, Nicolás Javier Morina de la Voz, Fidela Cabarcas, en su natalicio, Doña Celina de Dávila, Álvaro Monera Cabas, un mes más en la presencia de nuestro señor, Alfonso Acosta Vendet, y Ginio Ciudad Acosta, Gliberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, su hijo Ramón Gómez Castro, Jorge Zagarra, Galo Serje, Hernán Navia, Leonor Jacir, Genio Cío, Gabriel, Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta, Luis Díaz, padre Luis Díaz, hijo. Vamos a orar para que el señor meta su mano bendita en este comienzo de semana que tiene Halloween, que tiene día de los niños, de los angelitos y los difuntos, que los católicos seamos coherentes con nuestra fe. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo, su Hijo bendito y del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Le pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. 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 Glorifiquemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Padre Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Hijo A Él desea la gloria, a Él desea la gloria Gloria a Dios, Gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, Gloria a Dios, Espíritu Santo A Él desea la gloria, a Él desea la gloria ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! Oremos Dios de poder y de infinita misericordia De quien procede que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente Concedenos avanzar sin obstáculos Hace los bienes que nos prometes por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra La liturgia de la palabra en el día de hoy Nos pone delante un mensaje consolador y estimulante El perdón de Dios Esto nos anima a todos que somos pecadores Y necesitamos de esta misericordia de Dios A confiar en Él Escuchemos con atención Lectura del libro de la sabiduría Señor El mundo entero es ante ti Como un grano en la balanza Como gota de rocío mayanero sobre la tierra Pero te compadeces de todos Porque todo lo puedes Y pasas por alto los pecados de los hombres Para que se arrepientan Ama a todos los seres Y no aborreces nada de lo que hiciste Pues si odiaras algo No lo habrías creado ¿Cómo existiría algo Si tú no lo quisieras O cómo se conservaría Si tú no lo hubieras llamado Pero tú eres indulgente en todas las cosas Porque son tuyas Señor Amigo de la vida Pues tu soplo incorruptible Está en todas ellas Por eso corriges poco a poco A los que caen Lo reprendes Y les recuerda su pecado Para que Apartándose del mal Crean en ti Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendeciré tu nombre Por siempre Dios mío Mi rey Bendeciré por siempre Por siempre Dios mío Te ensalzaré Dios mío Mi rey Bendeciré tu nombre Por siempre Jamás Día tras día Te bendeciré Y alabaré tu nombre Por siempre Jamás Bendeciré tu nombre Por siempre Dios mío Mi rey El Señor es clemente Y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso Con todas sus criaturas Bendeciré tu nombre Por siempre Dios mío Mi rey Que todas tus criaturas Te den gracias Señor Que te bendigan Tus fieles Que proclamen La gloria De tu reinado Que hablen De tus hazañas Bendeciré tu nombre Por siempre Dios mío Mi rey El Señor es fiel A sus palabras Bondadoso En todas sus acciones El Señor sostiene A los que van a caer Endereza A los que ya se doblan Bendeciré tu nombre Por siempre Dios mío Mi rey De la segunda carta Del apóstol San Pablo A los texalonicenses Hermanos Oramos continuamente Por ustedes Para que nuestro Dios Los haga dignos De la vocación Y con su poder Lleve a término Todo propósito De hacer el bien Y la tarea De la fe De este modo El nombre De nuestro Señor Jesús Será glorificado En ustedes Y ustedes En él Según la gracia De nuestro Dios Y del Señor Jesucristo A propósito De la venida De nuestro Señor Jesucristo Y de nuestra reunión Con él Les rogamos Hermanos Que no pierdan Fácilmente La cabeza Ni se alarmen Por alguna revelación Rumor O supuesta Carta nuestra Como si el día Del Señor Estuviera Encima Palabra de Dios Te alabamos Te alabamos Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Tanto amó Dios Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su unigénito Todo el que cree en él Tiene la vida eterna Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, 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 aleluya Jesús es el Señor El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor De aquel tiempo Jesús Entró a Jericó E iba atravesando la ciudad En este un hombre llamado Saqueo Jefe de publicanos Y muy rico Trataba de ver Quien era Jesús Pero no lo lograba A causa del gentío Porque era pequeño De estatura Corriendo más adelante Se subió a un psicomoro Para verlo Porque tenía que pasar por allí Al llegar Jesús a aquel sitio Levantó los ojos Y dijo Saqueo Date prisa Y baja Porque hoy Me voy a hospedar En tu casa Él se dio prisa En bajar Y lo recibió Muy contento Al ver esto Todos murmuraban Diciendo Ha entrado a hospedarse En casa De un pecador Pero Saqueo De pie Dijo al señor Mira señor La mitad de mis bienes Se la doy a los pobres Y si he defraudado A alguno La restituyo Cuatro veces más Jesús le dijo Hoy Ha sido la salvación De esta casa Pues también Este es Hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Ha venido a buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Palabra del señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Espíritu Santo Ilumínanos Y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santifícanos Bueno Aunque la munición Nos decía Que la palabra Nos invitaba Al perdón Pues yo diría Que es un perdón Muy específico Es algo así como Como darle a la persona Otra oportunidad Independientemente Que nos haya hecho Algo nosotros No Porque Jesús No iba a perdonar A Saqueo Saqueo No le había dicho Nada a Jesús Pero Saqueo Si le da la oportunidad De que sea Una mejor persona Este personaje Nos va a ayudar A nosotros A mirarnos en él Primero Saqueo Es un tipo Se supone Por su Riqueza Un hombre Respetado Y si no respetado Por lo menos temido Porque Es posible que Por ser cobrador De impuestos Para Roma La gente Le tuviera miedo Sin embargo Saqueo Hace Realiza una acción El Papa Dice que Que no le importó El ridículo Yo pensaría Que más que ridículo Es Una acción Como infantil Montarse en un árbol Una acción Como muy espontánea Y uno se imagina De eso Un adolescente De ahí para abajo Y a una persona adulta Montándose Trepándose en un árbol Uno se lo imagina Pero ahí está La primera acción De Saqueo De querer Buscar A Jesús De querer Ver a Jesús Y entonces Nos da la primera lección Si de veras Uno quisiera Ver al Señor Si de veras Uno quisiera Mirar a Cristo Si de veras Uno quisiera Encontrarse con Él Uno haría Mucho más cosas Que en verdad hace Eso lo dice San Juan María Bené En una de sus frases Si supiéramos El valor de la Eucaristía Quién sabe Cuántos esfuerzos Haríamos Por no perdernos De ella Porque Es verdad Nosotros Pocos esfuerzos Hacemos Por seguir a Jesús O por ver a Jesús Y Saqueo lo hace Se monta en un árbol Ahora De pronto Esa montada El árbol de Saqueo Le permitió Al Señor Jesús Hacer una especie Como de simbolismo Bonito Porque dice el Papa También En su ángel de hoy Que aquí Jesús Jesús No Saqueo buscaba a Jesús Y después Jesús Buscaba a Saqueo Porque si usted mira Por un árbol Y a ver si hay un nido A ver si hay una persona ahí Usted acá hace como Buscante de las ramas A ver si ahí está Y dice ahí está Dios Buscando al hombre Y es la primera vez Que se ve a Dios Más bajito Y el hombre arriba Diciendo baja Normalmente el hombre Siempre sube a la montaña A buscar a Dios Que está encumbrado Pero resulta que Jesús Es Dios Que se abajó Dios Que se anonadó Dios Que se humilló Dios Que se hizo Uno de nosotros Se arrastró Por nosotros Y ahora Fíjense Ese Jesús Chancleteando Las calles De Jericó Le toca decirle A un ser humano Que se baje Para hablar con él Siendo Jesús Más bajito Y yo decía Pensaba en el jardín Del Edén Dios busca al hombre Cuando el hombre peca ¿Y dónde lo busca? Entre los árboles ¿Dónde estás? Y Adán por ahí Escondido Te ves un palito Porque había pecado Y estaba desnudo Pero Dios Va siempre En busca del hombre Y de pronto Esa Es una de las Enseñanzas Más bonitas De esta De esta Lectura Jesús va Atravesando una ciudad La ciudad de Jericó Ustedes recuerdan Esa ciudad Es aquella ciudad La primera Que conquistaron Los israelitas Al entrar a Canaán Cuando con las trompetas Anunciaron Su llegada Siete vueltas Tienen los israelitas De Jericó Y cayeron Las murallas Después Esa es la misma ciudad Hoy día Esa ciudad Es una ciudad Bastante pobre Porque pertenece A la A la autonomía Palestina No es No es una ciudad Judía De Israel Sino de Palestina Es una ciudad Muy pobre Y ahí en todo el medio Esa ciudad Pues hay un árbol Gigante Que le traen a uno Y dicen Este es el Psicomoro De saqueo Dios quiera Que ese mismo Hace dos mil años Pero hay un árbol Que conmemora Ese momento Saqueo Baja Porque Jesús Le dice Hoy me voy a hospedar En tu casa Y uno diría Ay que alegría Tan grande Que Jesús se vio a hospedar En la casa de uno Pues si Pero ahorita mismo Jesús le dice a ustedes Hoy me voy a hospedar En tu casa Ahorita cuando estoy dando La comunión Ustedes van a decir antes Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuyo bastará Para sanarme Y la casa Ustedes se van refiriendo A su cuerpo A su boca A su vientre A su persona O sea que Jesús Hoy está diciendo Marisa Hoy me voy a hospedar En tu casa Lucio Me voy a hospedar En tu casa María José Hoy me voy a hospedar En tu casa Lili Hoy me voy a hospedar En tu casa Está diciendo Señor Jesús Eso es lo que Ahorita van a comulgar Ustedes Y ahí viene La parte que decía yo Que la gente Criticó a Saqueo Y a Jesús Porque quien come Con otra persona Y quien Comparte alimento Con otra persona Normalmente Es porque está Compartiendo Su estilo de vida Su estilo de vida Esa es la idea Compartir el estilo De vida de la persona Aceptar Como vives tú Y Jesús Que siendo un fariseo Praticante Acepta comer Con saqueo O él mismo Se hospeda Está compartiendo Su estilo de vida Pero es que Jesús Va a compartir El estilo de vida Que saqueo va a tener De ahí en adelante La escritura no dice Que saqueo Haya cambiado De trabajo Él sigue haciendo Lo que hacía Pero haciéndolo Bien Haciendo lo que hacía Trabajando como Cobrador de impuestos Pero haciéndolo Correctamente Siendo cobrador De impuestos Pero siendo justo Y no solamente Justo Sino generoso Porque ahora Va a entregar A la gente El doble O el cuátruple Lo que sea De lo que se ha robado Y allí también Viene una lección Para nosotros Nosotros Nos dejamos Desde muy pequeños Como condicionar Y yo sufro Pensando Ahora voy a decir Por qué En un condicionamiento Que ya están teniendo Los jóvenes Desde ahora Nosotros estamos Condicionados a pensar Que todo político Es ratero Que todo senador Es flojo Que todo policía Es platillero Y lo que me duele Que todo cura Es pederasta Que todo Ya Así vamos Que todo profesor No está pendiente De la pensión Si nosotros Vamos creciendo Con eso Así que Porque escribió La señora Si me salvé Yo no se salvó Tampoco Si uno Vive pensando Como en eso Siempre Y esos Condicionamientos Hacen eso Que saqueo Era un cobrador De impuestos Tenía que ser Ya excomulgado Cuando Jesús Le dice a saqueo Que también Este hombre Es hijo de Abraham Lo que está Haciendo Jesús Es quitándole La excomunión A saqueo Porque saqueo Por el hecho De ser colaborador De impuestos Para Roma Ya no era Judío De religión Ya no podía Entrar en la sinagoga Ya no podía Estar en el templo Ya no podía Ofrecer sacrificio Ya no pertenecía A esa religión Entonces En ese tipo En ese tipo de cosas Nosotros Nos vamos Quedando Y a veces Usted dice una cosa Y hay alguien Que está allí Y le dice No todos somos así Y usted también Está metido en eso A mí me pasó Recién llegada A parte norte De Barranquilla Hace unos veintitantos años Yo hice una expresión Así muy rápida Muy Lisa De 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 los políticos Y ahí estaba Un señor Que era de esos políticos Y me dijo Padre Eso que usted está diciendo No está bien Porque es como si yo dijera El médico Yo dijera Que todos ustedes Los curas Son pederastas Son no sé qué Y a mí me dolió eso Pero es verdad Entonces Saqueo ¿Qué es lo que hace Jesús con él? Pues tú sí vas a seguir Siendo cobrador de impuestos Pero lo vas a hacer bien Voy a seguir Haciendo el trabajo Que hacía Pero voy a hacerlo Honestamente Transparente Voy a hacerlo Correctamente Y si Fíjense Dios hasta Se adelanta Aquí Saqueo Habla de restitución Si alguno Es defraudado Lo restituyo Cuatro veces más Está hablando De una restitución Que hacer aquí No obligada por la ley Ni por Ni por Nada de esas cosas De diálogo Sino que Saqueo Sabe Que él mismo Si ha cogido Lo que no es suyo Tiene que devolverlo Es una Es una transformación Gracias a que Jesús le da Esa oportunidad Ojalá nosotros En vez de Parecernos A la gente Criticona De que Jesús comía Con pecadores Públicos Nos parezcamos Al mismo Saqueo Que cambia Delante de Dios Su vida O a Jesús Que le da Esa segunda oportunidad A ese hombre A que muestre Lo bueno que hay en él Digamos entre comillas A pesar De su trabajo O a pesar De las condiciones Que lo rodean Que normalmente Le hacen a la persona Proclive A un A un mal de estos A una corrupción De esta Pero que La persona Con la ayuda de Dios Puede mantenerse Correcta Y hacer las cosas Bien hechas Y ser esa famosa Flor de fango O ser La golondrina Que es ese verano O empezar El cambio De verdad Alabado sea En nombre del Señor Alabado sea Para siempre De pie hermanos Ustedes creen En el Padre Dios Todopoderoso Creador de la tierra Si creo Que en Jesucristo El Hijo de Dios Que vino Para salvarnos A los que estábamos perdidos Si creo Que en ustedes En el Espíritu Santo De Dios Y en su obra Que es esta gran Comunidad cristiana Católica La iglesia Si creo Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe de la iglesia Esta es la fe de la iglesia Que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén A cada petición Vamos a responder Escúchanos y Sálvanos Señor Escúchanos y Sálvanos Señor Por la Santa Iglesia Por la Santa Iglesia de Dios Para que no desmayen Su tarea de llevar A todos los hombres Al encuentro con Cristo Que salva y perdona A todo el que se arrepiente De sus pecados Oremos Escúchanos y Sálvanos Señor Por los que se han alejado De la iglesia Los que aún no conocen A Cristo Y los que permanecen En la iglesia Pero indiferentes Al mensaje de Dios Para que abran Sus corazones Y acepten la salvación Que Dios les ofrece Iniciando un verdadero Camino de conversión Oremos Escúchanos y Sálvanos Señor Por las familias Que sufren La ausencia De sus seres queridos Para que encuentren En la palabra De Jesucristo La fortaleza Y la fe Para seguir adelante Oremos Escúchanos y Sálvanos Señor Por los difuntos De las familias De esta comunidad Reunida En torno al altar De Dios Para que el Señor Les dé el descanso Eterno Los reciba en su reino Y los corone De gloria Oremos Escúchanos y Sálvanos Señor Oramos por las Intenciones que ustedes Estarán aquí En su corazón Las intenciones De Eladio y Parra Hoy en su cumpleaños Las intenciones De nuestros enfermitos De las familias Oferentes de la Eucaristía Oramos para que el Señor A todos nos dé Esa segunda oportunidad Mide más allá De nuestro pecado La bondad De nuestro corazón Escúchanos y Sálvanos Señor Escúchanos y Sálvanos Señor Todas estas oraciones Y las que están En el corazón De tus hijos Te las presentamos A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Que importante es este momento Que entregas tu ofrenda A la iglesia Importante para ti hermano Porque expresas tu gratitud Con Dios providente Importante para tu parroquia Que la necesita Para poder seguir evangelizando Y salvando almas Para el cielo Hoy el Señor Jesucristo Te pide Que pongas a su disposición Tus cinco panes Y tus dos peces Que Él hará lo demás Sé confiado y generoso Con aquel que ha dado todo Hasta su vida por ti Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, sirva para ofrenda pura en tu presencia. A nosotros nos convierta en la infusión santa de tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Él, Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos y emprenda la vida futura. Pues esperamos gozar de la Pascua Eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote lleno de santa alegría. Santo es el Señor. ¡Gracias! 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 Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, en ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Y en ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sante de Cristo, empliágame. Agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Como en Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me amarte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos, te alabe, oh Señor. El enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos, te alabe, oh Señor. Conceder, señores, descanso eterno. Conceder, señores, descanso eterno. Todos nuestros hermanos difuntos. Veni, Inés, Nicolás, Javier, Fidela, Celina, Álvaro, Alfonso, Gini, Gilberto, María Eugenia, Elodia, Rosa, Emilio, José, Manny, Coco, Ramón, Luis, Ramón, Jorge, Galo, Hernán, Leonor, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Luis Eduardo, Padre, Eduardo, Hijo. Por la infinita misericordia y tenura de Dios, descanse en paz. Amén. Como unión espiritual, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración de San Juan María Vianey. Te amo, oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios. Y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios. Y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y de amarte mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. San Juan María Vianey. Ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos Señor, que aumentes en nosotros la acción de tu poder, para que alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como católicos, seamos coherentes con esta fe. Si vamos a celebrar la vida del más allá, celebre la vida de los que están en el purgatorio, los difuntos, el dos. La vida de los que están más allá en la gloria del Padre, el primero, los santos. No pongas a celebrar los condenados que son del día de mañana, el 31. Yo no me imagino a Frankestein, ni a Drácula, ni al, ni al ecuazón de Batman en el cielo, como santos, ni como en el purgatorio siquiera. Las películas, las películas dicen las cosas como son, cuando un malo se va a morir, ¿qué le dice al otro? ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en el infierno, allá, cosas tan horribles. Toda esa gente disfrazada, es gente del infierno, no es más de ahí, pues, toda esa gente vive allá. Así que sean coherentes con su fe cristiana y católica, especialmente lo que tiene que ver con los niños. Aquí esperamos a los niños el primero de noviembre, a las cinco de la tarde, para festejar con ellos los angelitos. Ah, disfrazase, disfrazase del Papa Juan Pablo II, disfrazase de la Madre Teresa, disfrazase de Jesucristo, de Apóstol, de Palomita, no sé, una cosa bonita, pero, pero esos monstruos no. Bueno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, de esta Madre Amorosa del Cielo, vayan todos en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una semana muy feliz, muy llena de Dios. Y el día dos tendremos tres misas, siete de la mañana, cinco de la tarde y seis y media de la tarde para los difuntos, para poder, digamos, balancear el número de difuntos que se nombran en cada misa. Tengan una semana muy feliz todos. Gracias, Padre, igualmente. Gracias, Padre Amorosa del Cielo. Padre Amorosa del Cielo. Padre Amorosa del Cielo. Como una flor en el jardín que a Dios enamoró.